Hola a todos, hoy estamos en los juegos de hambre y nos elegimos el kit escudero 8, 7, 6 vale bueno, corre, 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 corre madrita, no 20 segundos, que dices co, jo bien hay un lag increíble no me van a matar vale, corre vale, vale, vale vamos a huir venga por aquí 41 que si ostras están tirando flechas o algo no esqueleto no pero todavía que dice no 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 por favor venga venga daña tonta que te mueres esqueleto venga, 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 venga está ahí, está ahí vale ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? lo he matado lo he matado toma, toma, toma no, 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 no toma, toma toma , muele, 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 mua toma buenísima esa Oigo escaleta Me van a trolear Bien Silencio otra vez Vale Está abajo Un flechito para mi Bien Vamos a Vale viene para acá Vamos a coger Vale Está arriba Está arriba Vale vale Que Buenísimo Bien Bien Vamos a picar Y vamos a hacernos Una espada 12 jugadores Queda Y está A 90 Vale Aquí Así Este fuera Palitos Así Vale Vamos a llevarlo a la mesa de crafteo Bien Vamos a salir Vamos a salir Venga Chibi boy A ver Uli 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 Vamos a ver Espada Que quema Bien Arco Botas Está por aquí Vamos a poner esto Así Si 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 no hay nadie Bien Vamos a irnos Por aquí José Si Que la gaza Si Oh Increíble Si Ahora Nico Cortés Bien Pues vamos a poner Nico Cortés Ciento de ganas Si hay muchos monstruos Comidita cocinada Bien Bien Vámonos Se cofre No la van a coger Ahora Adrenaik Genial Vale Voy a ponerme bloques En el inventario Para poder Vale Vale Vaya Bien Vamos para allá Siete jugadores Seguro que pierdo Vale Puedo aparecer por ahí En cualquier momento Cien y cuatro Ahí veo un hombre Ok Ahí hay alguien Bien Ahí está Ahí está Vamos a sorprenderle Con el arco Nada Todavía está lejos Vale Ahí está Ahí está Ahí está Y ahí otra No Vale Bien Voy a cortar un momento Vale 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 No 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 Vale